Francisco Arguello y Víctor Pérez mantienen fresco el recuerdo del día que tomaron la decisión más importante de sus vidas. Para cuando cumplimos dos años de relación, Víctor me pidió matrimonio y duramos un año planeando la uva. Víctor es nicaragüense y Francisco costarricense. Al igual que ellos, varios nicaragüenses cruzan la frontera en busca del matrimonio igualitario, ya que en mayo de 2020, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar ese derecho. Desde esa fecha, las autoridades registran más de 1.500 matrimonios entre personas del mismo sexo. Recibimos el cariño de muchísimas personas, realmente tuvimos 100 invitados y una gran parte era una boda binacional, porque de hecho había un montón de nicaragüenses y había un montón de costarricenses. A pesar de la felicidad de tener siete meses de casados, no todo ha sido fácil. Tengo amistades que hasta me dejaron de hablar por eso, aún sabiendo de que yo era abiertamente homosexual. Esta pareja empresaria cuenta que vivir en Nicaragua bajo condición de matrimonio representa un riesgo por la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Preocupación con la que coincide el Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+, quien registró 70 ataques en el año 2021. La vida que uno lleva como persona LGBT en Costa Rica no sería la misma que uno llevaría en Nicaragua. No pudiéramos tener una relación abierta, formal, por tanta discriminación, por el miedo a qué nos pueden hacer en la calle. Sin embargo, la postura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, llena de esperanzas a matrimonios como el de Víctor y Francisco, quienes luchan por un cambio en la región. El llamado del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Canadá va de la mano de una llamada hacia el progreso de las naciones. Solo nueve de los 35 países de América han aprobado el matrimonio igualitario. Donaldo Hernández, Voce América.